Muy buenas noches, les damos la bienvenida al programa deportivo Tudelano. Como saben, todos los martes y bueno, este fin de semana, sabidas de todos, que la liga se jugó en Jueves Santo, debido a estas festividades. Bueno, pues el Tudelano dejó esos tres ricos puntos en casa, quien pudo verlo, bueno, pudo disfrutar de esos últimos 15-20 minutos de nervios. Todo el partido perdiendo 0-1 y al final una remontada de 3-1. Antes de hablar con el invitado, que hablaremos de este partido y bueno, de cómo están esos ánimos en el Club Deportivo Tudelano, los socios y todos que van a ver, vamos a dar una vuelta por la tabla clasificatoria para ver un poco cómo ha quedado en esta jornada 32. En el primer lugar está el Huesca con 58 puntos, segundo Real Unión con 57, tercero Guadalajara con 55, cuarto Aleti Club con 53, quinto Toledo con 53, le sigue Real Madrid Castilla con 52, posición 7 Baracaldo con 49, posición 8 Socuellamos con 48, le sigue la posición 9 el Club Deportivo Tudelano con 47, el Getafe con 47, en la posición número 11 Fuenlabrada con 44, en la 12 Sextao con 42, en la posición 13 Real Sociedad de Fútbol B con 41, en la 14 Leyua con 40, en la posición 15 Amorevieta con 39 puntos, en la 16 Club Atlético de Madrid con 34, en la posición 17 Las Palmas Atlético con 32 puntos, también empatado con el Tribal Valderas con 32, posición 19 Rayo Vallecano B con 31 y posición 20, cerrando tabla, Farolillo Rojo con 26 puntos, el Conquense. Bueno, esta es la tabla tal y cual y como digo en esta jornada 32, todavía quedan 18 puntos, que se pueden dividir y pueden pasar mil cosas, que esperemos que a tu Deportivo Tudelano no le sea para mal, virtualmente creemos que estamos salvados. Aquí a mi lado, Chusmari Martínez, buenas noches Chusmari. Buenas noches. Y gracias por estar aquí, digo que virtualmente, virtualmente no matemáticamente, ¿no? No, matemáticamente no se puede decir porque no se está, la diferencia es muy buena, son 13 puntos con 18 que quedan y la verdad es que sería muy muy difícil que el Tudelano optara a bajar, o sea, está en una posición muy privilegiada y ahora con estos puntos, pues lo que habría que mirar un poco ya sería hacia arriba, a ver si se podía entrar en la Copa del Rey. Al comienzo, bueno, hemos empezado con el partido contra Socuellamos, este pasado Jueves Santo, que digo taquicárdico, bueno, ¿cómo viste en la primera parte? La segunda parte fue una parte diferente, hubo mucho de todo, pero ¿cómo viste tú al Tudelano? Bueno, pues la verdad es que empezó el partido mal, porque hubo una ocasión de un saque de banda, nos metieron un gol y a raíz de ahí, pues ellos intentaron un poco, pues, que el partido no se llegara a jugar, entre pérdidas de tiempo, cosas y eso, aún tuvieron ellos una segunda oportunidad que se plantó el número 9 solo delante del portero, que la falló, y a raíz de ahí, pues el Tudelano estuvo intentando, no lo dejaban y tal, y la verdad es que se veía ya en la segunda parte y eso se veía que el Tudelano no podía, a raíz también de expulsar un jugador del Tudelano, ya se quedó uno menos, y tuvo, pues, la suerte el Tudelano de poder empatar y a raíz de ahí, seguido, metió el 2-1 y ya el 3. La verdad es que ninguno, que estábamos en el campo, pensábamos que iba a ser el final del partido, así, pero la verdad es que, oye, la suerte también cuesta en el fútbol y a veces, pues, sonríe a uno o a otro. Esta remontada fue increíble, digo que también ocasiones el Deportivo Tudelano tuvo a lo largo del partido, porque los tuvo, alguna cabeza que vimos por ahí, pero no hubo un partido como de tensión todo el tiempo, eso sí que los guardaron para los últimos minutos. Bueno, sí, la verdad es que el Tudelano lo intentó, ya te digo, ellos fueron un equipo un poco, pues, no marrullero, de saber cortar el juego, saber cortar el ritmo del equipo rival, el Tudelano no cogía el ritmo que debía coger, tuvo una o dos ocasiones, la verdad que sí, pero claro, no se me atarde de sano y tal. Y ya te digo, pues, a raíz de la expulsión, a raíz de empatar, que la verdad, pues, fue un gol bonito de cabeza y tal, ya el Tudelano cambió eso y todo cambió, vaya, el resultado y todo. Y en menos de dos minutos, ese 2-1. Seguido, fue seguido prácticamente, sacar de centro un fallo y tal, meter el alias en segundo. Ya se veía un poco desquiciado el Socoyamos y al final hasta un penalti, un penalti que ni se quejaron. Pues, no, el penalti fue clarísimo, estaba yo ahí detrás de tal, el penalti fue clarísimo y fue, pues, un poco de impotencia del Defensa ya. Hemos visto y vimos que nada más en el minuto 46 de la segunda parte, minuto 2 o minuto 3 de la segunda parte, ya hubo una tarjeta amarilla para el cancerbero del Socoyamos, para el portero. Las pérdidas de tiempo estaban siendo que, bueno, desequilibra también, además, a un equipo contrario como a su propio equipo. Tanta pérdida de tiempo, paradas de balón, en un momento, 5 minutos controlado, en una parte de la saque de esquina una vez, controlados 5 minutos. Sí, no, no, ya te digo, eso empezó en la segunda parte y en la primera también estuvo, ya una vez que se pusieron por delante, también estuvo perdiendo tiempo, que ahora la visión, el árbitro y todo. Pues, para el equipo de ellos no creo que le perjudicaría, vaya, porque ellos ya están acostumbrados un poco, pues, a ese juego, de cuando se ponen por delante o lo que sea, pues, la verdad es que es un equipo que venía, me parece, de ganar los 5 últimos partidos. Pues, alguna cosa de eso tendría. Y la verdad, pues, que es eso. Oye, le salió al final mal, al Tudelano le salió bien. Le salió muy bien. Una posición cómoda, como tú dices ahora, posición novena, el club deportivo Tudelano. Sí. Para mirar hacia arriba ya, que eso ya iré, pues, hablando, porque esperemos que miren hacia arriba, porque ¿quién ha dicho que no puede ser? Sí, no, a ver, normalmente, pues, hasta los mismos entradas y los mismos jugadores, hasta que no te ves matemáticamente salvado con los puntos, pero a lo mejor tienes un poco de duda. Pero vaya, la diferencia, como he dicho antes, es muy grande, muy de eso, y el Tudelano, con los últimos partidos que ha hecho y tal, porque creo que de los 5 últimos ha ganado 4 y ha empatado 1, pues, realmente ha cogido una racha muy buena de juego y de resultados, y creo que Tudelano ahora tiene que mirar hacia arriba, como te he dicho, pues, a la Copa del Rey, si podría ser. La verdad que lleva buena racha. Bueno, si podría ser, que estamos hablando que está a 6 puntos de la fase de acceso también, ¿eh? Y quedan 18. Pues, por eso. Imagínate que se ponen las pilas, el año pasado, hablando de la segunda ascendente, pues, aún son 8 puntos. Puede tener suerte de que vaya estando en racha y vaya ganando partidos, y los de arriba puedan perder, pues, oye, también sería una opción poder meterse ahí. Cuando se encara una racha buena, como esta, en los últimos 5 partidos, contra el Atleti Club, pues, 3 puntos que se llevó, contra la Morevieta un punto, contra el Baracal, otros 3, al Elloa también, y al Socuillamos también, es que, como has dicho, cuando coges una buena racha... Pues, que siga, y a ver... No lo demostraron con el Socuillamos también, que no lo esperábamos, pero cuando coges una buena racha, muchas veces es todo positivo, ¿eh? Sí, la suerte, a veces, como lo dices tú, en otro partido, pues, también sonríe, a veces. Cuando coge todo positivo, pues, todo es bueno. Como estamos viendo la tabla, porque estamos viendo que todavía, aunque ya se van definiendo esos primeros, está todos en un pelotón ahí, que es que esos 18 puntos van a ser cruciales. Pues, la verdad es que sí, la verdad es que cada partido va a jugarse unos puntos muy importantes, todos, desde el Huesca, hasta lo que hablamos, hasta el Getafe B, que lleva 47, detrás del Tudelano, pues, son una diferencia de 11 puntos. Estamos hablando con el primero Tudelano, son 11 puntos. Todavía en juego 18, 18 para todos, también. Claro, también hay que constatar que unos tienen que ganar y otros tienen que perder. Pero vaya, ahí va a estar, la verdad es que va a estar, como dijimos al principio, va a estar tanto como por arriba como por abajo, hasta el último partido no se va a definir. Sí, porque el Getafe en la posición 10 y nos encontramos también en un pelotón. Sí, de ahí hacia abajo, como se dice en el apos futbolístico, todos en la pomada. Ahí anda, un poco el coquenche ya y eso, pues que el último está un poco ya de puntos para eso, los demás pueden estar ahí para salvarse y para todo. Sí, aún tenemos muchos filiales, que siempre hablamos de ellos, que todavía vaya liga que llevan el Atlético de Madrid, las Palmas, que liga llevan ahí sufriendo en la zona que nadie quiere estar al final de la tabla. La verdad es que sí, y el Rayo Vallecano también está ahí, es rivales a más del Tudano, el Las Palmas y el Rayo Vallecano, tiene que enfrentarse al Tudano también. Todavía quedan partidos, pues como hemos dicho esos 18 puntos, Castilla, Rayo Vallecano, Las Palmas, Conquense, Huesca y Real Unión, tres fuera y tres en casa. Así es. Y el final, Real Unión nos toca fuera, el último partido de liga. Sí, pues esperemos que el Real Unión esté metido ya en la fase, igual nos favorece algo de la relajación del equipo. Bueno, todavía queda mucho para dar y la plantilla se encuentra en plena forma y cada vez con más ganas, porque ya sabes que tú como futbolista cuando llevas una racha positiva van todos mentalmente bien preparados. Sí, no, no, cuando llevas una racha positiva, el equipo funciona y todo, pues la verdad es que el jugador está más motivado, sale todo y la verdad es que es moralmente eso, que estos partidos yo creo que el Tudano los acatará con buena... Después de haberles estado plantando caras o cuellamos todo, que bien nos dejaba jugar, la gente que ha oído ese resultado tan abultado en los últimos minutos, nadie se cree lo que en el Ciudad de Tudela vivimos. No, no lo creemos ni los que estuvimos viéndolos, porque ya nos tocó, a mí me tocó ya saliendo, como que no sigamos ya que el partido estaba, pues faltaban, no sé si, cinco minutos más el descuento o lo que sea, y nos cogió los goles justo detrás de la portería. O sea, ya no sigamos que no lo creíamos ninguno. O sea, que con eso quiere decir que queda mucho todavía por luchar. Es que cada partido, no hay que pensar en el siguiente, ¿no? Como dicen, partido a partido, ahora mucho mejor preparar cada partido. Lo que es bueno, el Tudano ya ha cogido una ventaja con respecto a abajo, que ya no es tan preocupante como antes, ante estos cinco últimos partidos, y ahora el Tudano, pues eso, moralmente, pues tiene que mirar un poco ya hacia arriba. La semana que viene, bueno, esta semana, esta próxima jornada, jornada 33 contra el Real Madrid-Castilla. También un equipo con muchos altibajos. En este caso, primero de los últimos, esta posición ahora con 52. Pues estamos hablando de, como hemos hablado así, siempre es un grupo muy igualado. Madrid-Castilla empezó al final, se puso el primero, ahora está alternando con victoria de derrota y tal, todavía no le puede plantear cara tranquilamente. Sí, sí. Allí en Madrid y, bueno, y todo vuelta. El caso es que vayan jugando partido tras partido y ahora vamos a escuchar las declaraciones de los entrenadores. En tanto, en primer lugar, Ángel García, Cosín, un entrenador joven, ¿no?, 31 años para estar en segunda vez. ¿Es Mari? Bueno, oye. Joven, ¿no? Pues sí, la verdad es que es bastante joven. Oye, o sea, el equipo ahí lo tiene, lo sacó de abajo del todo hasta arriba y, oye, pues la verdad es que así es. Vamos a escuchar las declaraciones, como digo, de Ángel García, el entrenador del Socuyamos y seguidamente veremos también las de Manis Mandiola, entrenador del club deportivo Tudelano. Bueno, esto es fútbol, creo que cuando se les ponen mejor las cosas, cuando desaparece Bravo del campo, que es un hombre con magia, una falta lateral, que es lo que hablamos de balón para, te da ganar o perder dos partidos, nos estaba dando ganarlo porque habíamos hecho gol en balón para, en un saque de banda, nos ha dado empatarlo y yo creo que ya no el empate, que, bueno, que un balón parado, pues acierta una y no podemos hacer nada, simplemente que ajustar a marcas, pero la jugada siguiente es desgraciada, pierde un balón Jesús, despejamos el balón, le da la cara a Alex y se encuentra ante nuestro portero y ahí nos ha hecho mucho, mucho, mucho daño y no hemos tenido luego ninguna opción. Si es cierto que hasta el momento, joder, en la primera parte habíamos aguantado la embestida de Tudelano en este caso y habíamos conseguido poner por delante y habíamos conseguido, no acababa la primera parte empatando, que creo que era cuando más lo merecían ellos, hemos hecho un muy buen inicio en la segunda parte con dos o tres ocasiones claras, Ocaña, Bienbe, más la de la primera parte para matarlos, con Migue, pero esto es el fútbol, cuando no los matas te matan y hoy ha sido así, creo que Migue nos ha podido haber dado el 2-0, creo que Ocaña también y demás y cuando hemos visto que se ponía la cosa bien, pues se han encontrado con ese 1-1 y ese 2-1 en dos minutos y en el fútbol ya sabéis que es un estado de emociones, ellos han venido arriba y ya no han conseguido aguantarlo y nosotros ya no hemos sido incapaces de poder hacer huir. Luego, pues Emilio debuta, bueno, debuta, creo que lleva 15 minutos de la competición, ha jugado hoy otros 10 minutos de lateral, ha tenido la mala fortuna de hacer el penalti, pues bueno, lo siento por él, porque realmente, oye, la gente que juega muy pocos minutos, es primera experiencia en tercera división y con 22 años, pues ya nos ha apagado las luces, cuando en el minuto 90 hemos hecho el penalti, incluso pues ha dejado el descuento como tiempo anecdótico. Bueno, confiados no, porque realmente sabíamos dónde veníamos, yo cuando hemos llegado al descanso con 0-1, viendo el estadio con afición, viendo el nivel del equipo rival, decía, joder macho, que nosotros vayamos por delante de estos, pero si está claro que al final son deportistas y lo veíamos bien, pero jugamos el domingo, ellos el sábado, he sacado el 80-90% de la alineación similar, hemos hecho cambios, pero al final, si es cierto que esa fatiga y esa creencia de ellos, yo creo que la clave ha estado en el de 80 al 82, nos han hecho goles en el 80 y en el 82, cuando un equipo te mete dos goles en dos minutos, en el fútbol, en otros deportes, no, en otros deportes hay 50 tiros a baloncesto, hay 50 lanzamientos, en balonmano hay 30 lanzamientos, pero en el fútbol hay dos goles en dos minutos y macho, los pierdes, es que es así, no tiene más historia, hemos concedido las áreas, en su área hoy podríamos estar más acertados y en la nuestra hoy, creo que no por errores individuales que es asumible, porque es un despeje que le da a uno la cara y no puedes hacer nada, pero sí que cuando te equivocas lo pagas y hoy pues por suerte o por no, porque nunca creo en la suerte, hemos encajado esos dos goles que nos han dado perder el partido, lo tengo claro que ha sido ese cúmulo de los dos goles, y la falta, una falta grave, la que ha hecho Dani, bueno, una acción más del partido, un acierto del rival en el remate y a partir de ahí pues como digo, un buen partido creo hasta a ciertos minutos, pero en el fútbol y nuestro equipo necesita 95 minutos al máximo nivel, si no nos llegamos, hoy hemos dado 80 y con 80 nos hemos quedado en las puertas. Hombre, si nos lo cuentan habría que creérselo, pero desde luego no tenía pinta de que el guión, no ha salido el guión de ninguna de las, de lo que tenemos pensado, nada, que nos hayan hecho el gol fuera de banda, cuando lo teníamos medianamente estudiado, ya como juveniles, me ha hecho mucho daño. Y un primer tiempo que creo que ha sido bueno por nuestra parte, sin grandes ocasiones, pero yo creo que el primer tiempo a pesar de ir perdiendo hemos sido mejores y el segundo tiempo que cuando ya estábamos obligados a dar la, nos hemos visto sin fuerzas, sin ideas y con una situación puntual, pero sufriendo mucho cada pérdida de balón nos han hecho daño, nos han hecho daño sin lo bueno que no nos han marcado el segundo y nos han mantenido vivos. Y yo creo que la expulsión de Grau ha sido fundamental, porque yo creo que ha sido quedarnos uno menos y dar a la gente un paso adelante y con los cambios y demás y luego la suerte que hay que tener. Esas jugadas, esos rechaces, esos balones que van al palo y del palo fuera o del palo dentro, esas jugadas puntuales, y en esas, el segundo gol de Alasem lo hemos tenido. Yo creo que ellos todavía estaban bajo el efecto de que la desearía hemos empatado con 10 y hemos aprovechado ese momento y cuando yo creo que ellos tenían el partido como lo querían, sin pasar apuros, haciendo daño a las contras, resulta que al final el destino ha querido que nosotros tuvieramos la suerte a nuestro favor y hemos hecho dos goles y al final, pues ya sabes que hicieron un poco el partido y en los minutos finales hemos jugado lo que habían jugado a ellos, pues a perder tiempo y nosotros hemos hecho lo mismo y hemos tenido la fortuna en una jugada puntual de forzar un penalti y de marcarlo y al final resulta que en 10 minutos hemos hecho lo que no habíamos conseguido hacer en todo el partido. Manis, ¿la permanencia ha garantizado? Hombre, matemáticamente no, pero virtualmente como se dice ahora sí. Yo creo que con 47 puntos mucho terán que arrear y muchos. Entonces yo creo que esa tranquilidad nos puede hacer ahora no tener más acierto porque no es tan fácil pero nos da la tranquilidad de afrontar los partidos uno por uno porque no vamos a ganar de tres en tres. El siguiente partido que es un sitio muy complicado en Valdebebas pues por lo menos ir con los deberes primeros hechos y con el seguro hecho de la permanencia, creo yo. Sí, lo que pasa es que a ver si con los deberes hechos como dices tú tenemos la tranquilidad y podemos hacer un partido completo en casa para nuestra afición como los que hemos hecho fuera de casa. A ver si aparte de ganar como hoy que bueno, hoy yo creo que quizá para el espectador está bien porque ha habido cuatro goles, ha habido una expulsión, ha habido esa remontada con 10, han pasado muchas cosas entonces para el espectador puede estar bien y encima de paso gana el equipo de casa. Pero bueno, nosotros nos quedamos hoy de todos nos quedamos quizá con el resultado y un poquito más. Escuchadas estas declaraciones bueno, también tenemos nuestra parte en el programa de estos vídeos de Ana Hernández, la directiva del Código Deportivo Tudelano que graba esas categorías inferiores que como dice el himno del Tudelano, su cantera es importante. Así es. Esmari, tú cantera ya del Tudelano jugando, tú mismo lo puedes decir, lo bonito que es estar desde pequeño también en un club y después terminar jugando. Ya no solo el Tudelano sino todos los clubes, tener una cantera al empezar ahí y el poder estar jugando en el equipo de arriba. Bueno, pues nos van a, nos deja unas imágenes del Infantil, Segunda Infantil es la jornada quinta de la segunda fase que dará un empate. Es Tudelano cero, Mutilvera cero. Estos cinco minutos de Ana Hernández. No solo el Tudelano, que te hará uno en un club, No solo el Tudelano, no solo el Tudelano, No solo el Tudelano, el Tudelano, no solo el Tudelano, sino el Tudelano, pero no lo va a pasar. ¡Gracias! 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 Venga, esta cantera del Club Deportivo Tudelano, mucho ánimo y a seguir jugando estas fases que están haciéndolo también. Bueno, vamos a seguir en el programa y como ya saben, vamos a hacer esa quiniela de la segunda B. La semana pasada, Chus Mari la hicimos y bueno, Manis Mandiola, pues que acertó seis. A cuatro, a cuatro que nos falló Las Palmas, nos falló el Atlético de Madrid, el Getafe y el Sestao. Pero estamos muy cerca, cada día hacemos más. Así que, la quiniela, Huesca-Las Palmas-Atlético, 1x2. 1. Rayo Vallecano-Conquense. 1. Real Madrid-Castilla-Tudelano. Vamos a poner una X. Uy, a ver, a ver, Socuella-Mos-Real Unión. Un 2. Leyoas-Estao. Una X. Baracaldo-Real Sociedad. Otra X. Amorevieta-Guadalajara. Uno. Atleti-Club-Toledo. X también. Tribal-Valderas-Atlético de Madrid-B. Bueno, pues este vamos a ponerle otra X. Este va a tener que ganar alguno, el Tribal-Empezó, ¿eh? ¿Fue en la Brada-Getafe? Pues un 1-1 ahí. Un 1. Bueno, pues esta quiniela la echaremos y algún día daremos la campanada con la segunda B y nos comeremos una buena cena, que igual para mucho más. A ver si es esta. Bueno, el caso es jugar y que llega a la siguiente jornada y así lo pasamos también bien. Bueno, recordamos, esta próxima jornada, jornada 33, contra el Real Madrid-Castilla, que lo tenemos ahí, ¿en qué posición? En Chusmari, lo tenemos al Real Madrid-Castilla. ¿Cuántos puntos nos lleva? No muchos, ¿no? Lo tenemos en la sexta y nos lleva a cinco puntos. Cinco puntos, qué rico si nos trajeran al Ciudad de Tudela. Si ganara el Tudano sería buenísimo, ya te digo. La moral alta la llevan a ver si buenas instalaciones. Y el Tudano, ya te digo, puede ganar a cualquiera de Tudano. Toda esta liga hemos estado diciendo lo mismo, que no hay rival, puedes ganar al primero o puedes perder contra el último. Hay rival fácil y cada partido es una historia y eso. Está siendo muy igual. Bueno, pues Chusmari, que gracias por haber venido, a ver si nos traen los tres puntos y entonces no acertamos en la quiniela. Bueno, pero si traen los tres no pasa nada por acertar la quiniela. No importa, el caso es que puntúen, que no vengan con las manos en los bolsillos, que puntúen tres o un punto, no importa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar una entrevista que vamos a tener a continuación, porque el próximo domingo, día 12, hay un triangular, Atlético de Bilbao, Osasuna y a Lesbés, en homenaje a Wiss, a José Luis, que murió, desgraciadamente, en el año 2013, a finales de una muerte súbita en el campo, que hay muchas, Chusmari, ¿eh? Sí. Cuántas estamos viendo y nos toca de cerca y ser un futbolista que te lo he visto. Sí, la verdad es que fue una pena. En un partido de veteranos en Alfaro, pues le dio un infarto, creo entendido, y se quedó ahí. Quedó fulminante. Bueno, pues que te despedimos y les vamos a, en unos minutos, encontramos aquí a Mena y también a Gabriel, que nos van a contar para, bueno, informarles sobre ese torneo triangular en memoria de Wiss. Muchas gracias, Chusmari, y hasta la próxima. Que te esperamos. Muy bien. Bueno, lo dicho, enseguida volvemos con Mena y con Gabriel. Como hemos dicho, cambiamos de terción, que seguimos hablando de fútbol, pero en este caso va a ser un homenaje, un homenaje postumo, porque veteranos de la Lesbés, como nos van a contar, tiene preparado para un compañero de ese trágico caso que ocurrió un 24 de noviembre de 2013, un fallecimiento del portero en un partido amistoso en La Rioja. Vamos a hablar con ellos porque queremos hacer un llamamiento, queremos que se conozca este torneo que van a hacer, este triangular con equipos de ello. Vamos a hablar mucho más sobre este homenaje a Wiss, a José Luis Fuertes. A mi lado tengo a José María Mena. Muy buenas noches, José María. Muy buenas. Y también a Gabriel Virto. Muy buenas noches, Gabriel. Muy buenas. Bueno, pues es un tema muy triste, José María, porque hablamos del caso ocurrido a Wiss. Que nos podéis hablar, o bien Gabriel, que se encontró también allí, fuisteis a jugar contra el Alfaro. Sí. Contra el Alfaro, un partido amistoso, como he dicho, un 24 de noviembre de 2013, y ahora queréis hacer un triangular en su memoria. Cuéntanos, ¿quién era Wiss? Bueno, pues Wiss, lo que era Wiss se está viendo también ahora, por desgracia muchas veces pasa esto en la vida, ¿no? Se está viendo por la gran cantidad, y fíjate que ha pasado tiempo, por la gran cantidad de personas de diferentes pueblos que quieren colaborar en recordarle, en homenajearle, entonces dejó un hueco muy grande. Era un portero, como ponemos en el eslogan que hemos elegido, que es corazón de amigo, espíritu de portero, porque lo representa un gran corazón, estaba siempre colaborando en todo lo que se podía, y un portero, porque toda su vida fue dedicada al deporte y al fútbol específicamente como portero. Entonces, bueno, Wiss era una persona joven de 48 años que ha dejado su familia, y nosotros como compañeros, amigos, y en general el pueblo se ha volcado, lo que queremos es rendirle un merecido homenaje. Con tan solo 48 años, muerte súbita en el terreno de juego, que fue como digo, en un partido de fútbol, y que vamos, no se sabía que tenía absolutamente nada, cosas que pasan, y con 48 años se desploma en un segundo, y tenéis, bueno, ganas también de hacer un poco el triangular, y que su nombre se siga nombrando como buen portero que fue, y buen trabajador en el Alesves. Sí, Wiss es José Luis Fuertes, el nombre, y ha jugado siempre de portero, jugó de portero en la Alesves, jugó de portero luego en fútbol sala, que se hizo bastante más famoso que, o tan famoso como en la Alesves, y luego jugó en veteranos, y al final pues le ocurrió lo que ocurrió, y una muerte tan trágica, la verdad es que no la habíamos vivido nunca, y queremos hacerle un homenaje como se merece. Y para ello también estáis volcándoos todos los veteranos en ello, buscando estos equipos que van a venir, y también haciéndolo pues eco en los medios de comunicación, porque lo que interesa es que todo el mundo que conocía a Wiss, a José Luis Fuertes, bueno, pues acuda también en ese apoyo, después de haber pasado este año y pico. Pues sí, el formato que hemos elegido para homenajearle es un triangular de fútbol, a él le gustaba el fútbol, podríamos haber elegido cualquier otra cosa, pero hemos elegido este formato. Tenemos el apoyo de todo el pueblo, empezando por el ayuntamiento, y colaboración de diferentes empresas, entre ellas la que Wiss trabajaba. Vamos a hacer un triangular de fútbol veterano entre el Athletic Club de Bilbao y Osasuna, a los que hay que agradecer su participación desinteresada para el evento. Y bueno, trataremos de hacer un homenaje sencillo, directo al corazón, sin muchos adornos, pero que llegue y que verdaderamente haga que su familia se sienta cómoda, aunque probablemente lloremos un poco recordándole, pero que sea algo verdaderamente bonito, un evento de calidad. Yo he jugado con él en veteranos y le he tenido yo estando entrenador de portero, o sea que yo he hecho las dos cosas, he sido su entrenador y su compañero. Además, tiene un hijo, David, que está jugando en la Peña Sport, de portero. Y además, en la expresión de Gabriel, pues queremos ser de portero a portero, y por eso queremos que los porteros, pues hay muchos porteros de toda España, que estamos consiguiendo, que le están dedicando a David, al hijo, pues el homenaje también de su padre. Entonces queremos que coincida el tema. Y en este caso, en Tudela, voy a hacer un llamamento, a ver si me pongo en contacto con ellos, sobre todo a José Luis Antón, que estuvo jugando en Villafranca, que ha sido compañero mío del Tudelano, y quiero que participe. Y voy a llamar también a Jesús Miranda, a ver si conseguimos que los porteros del Tudelano se impliquen un poco en el tema. Hablamos de fechas. La fecha elegida será próximo 12 de abril, que ya tenéis casi encima la fecha y el torneo organizado ya, ¿no? Queda pocos días ya. Pues bueno, es este domingo, 12 de abril, en Villafranca, nos gustaría contar con todos los amantes del deporte en general, del fútbol, cualquier persona que conociese a WIS, o cualquier portero que quiera sumarse, porque sí que hemos lanzado esta campaña especial titulada de portero a portero, que está teniendo una gran acogida. Tenemos testimonios grabados en vídeo de más de 35 porteros, de toda clase y condición, desde compañeros de WIS, gente anónima, hasta jugadores titulares ahora mismo en primera división, internacionales. Entonces, bueno, estos vídeos los iremos promocionando a través de Facebook, y lo que queremos hacer es tener un recuerdo que sea para la familia de WIS, para su hijo David, que es un portero, pero también, en definitiva, que pueda seguir autoalimentándose y que los porteros puedan lanzar esos mensajes de motivación, de superación, mensajes positivos que son entre porteros, que son esa raza un poco especial, ¿no? Entonces, el 12 de abril, en Villafranca, el que quiera ver a la Athletic, el que quiera ver a Osasuna, el que quiera vernos a la Lesbe, y sobre todo, quien quiera pasar una mañana o participar en el homenaje de José Luis Fuertes, pues está invitado. A las diez y media, la idea es empezar la jornada para que no se haga muy larga. ¿Qué jugadores? José Mari, ¿qué jugadores vienen más o menos? ¿Quiénes son los veteranos en la actualidad? Atleti y Osasuna. La verdad es que no sabemos. Los que vienen no sabemos. Yo quisiera que viniese Ibar, pero no sé si va a venir. Tienen las agendas bastante complicadas. Por lo visto, debe acompañar al equipo grado al Bilbao y no sé si va a poder venir. Yo quisiera. Los demás, pues que vengan los que vengan. Nosotros lo que queremos es el que venga, el que quiera, y sobre todo también hacer un llamamiento a los jugadores de la Ribera que han jugado en Villafranca, que hay muchos. Hay muchos, sí. Hay muchos. En Buñuel no hay muchos, porque está Bericat, pero en Fustiñana están los Gallarres, está alguno de Tudela, no quiero nombrar a todos, porque me voy a dejar de Baltierra, de Milagro, de muchos sitios. Entonces, que se acerquen. Queremos más calidad que cantidad. La cantidad también nos viene bien, que venga todo el mundo que quiera, pero si sobre todo conseguimos que sean amantes de fútbol, pues mejor. Porque también tenéis una página en Facebook, los veteranos. ¿Cuál es el nombre de esa página en Facebook? Para que puedan entrar, informarse también, bueno, pues daros ánimos en todo lo que estáis haciendo. Pues es a lesbes veteranos, con eso... A lesbes veteranos, vais colgando, además seguís con todo lo relacionado en el fútbol, seguís metiendo fútbol, seguís metiendo entrenos, y bueno, creáis ahí un ambiente de veteranos, que sois los que, bueno, podéis enseñar mucho a todos los que están, y sobre todo enseñar en estos actos que se están realizando, que se van a realizar, aunque son tristes, pero lo bonito es que su nombre siga, y que se hable de él. Bueno, en Villafranca, en general, aparte de nuestro barroco, que ya está teniendo, y de nuestros carnavales, pues sí que hay un dinamismo en las asociaciones para generar eventos deportivos, nosotros desde el fútbol hacemos, pero está atletismo, está ciclismo, está al pádel, hay cosas interesantes. Lo que pretendemos, como te he dicho antes, es que ese día, sea el día de Guis, pero que a su vez, por añadidura, pues sea un día de disfrute, para mucha gente, a ver si el tiempo acompaña, y que lo pasemos bien, aunque no se pueda evitar, que en un recuerdo de alguien tan querido, pues los amigos, la familia, los que le conocimos cercanamente, pues nos sintamos en algún momento, un poco más sensibles, pero bueno, es normal. Es también bonito, sobre todo el reencuentro de toda gente, que vaya a acudir allí, así que recordamos, el día 12 de abril, a las 10 y media de la mañana, allí podréis ver ese triangular, en homenaje a José Luis Fuertes, que murió súbitamente, en un partido amistoso, con los veteranos, un 24 de noviembre de 2013, antes de despedirnos, que muchos que estarán viendo también a José Marimena, que ya que estamos aquí, en el programa del Tudelano, que va a quedar invitado a un programa, porque José Luis, tú de blanco, con el Tudelano, estuviste jugando muchos años, aquí en Tudela, ya te he dicho Isabel, cuando me has dicho, ex del Tudelano, te digo que no, ex no, soy del Tudelano, no le vamos a poner el bueno, pues futbolista, que bueno, te esperamos un día en el programa, porque tienes muchas anécdotas, ¿en qué años jugaste José Marimena, más o menos? ¿Qué temporada te tocó? Pues vine del 74 al 82. Bueno, ¿y ahí en qué liga se jugaba? Pues jugábamos en una tercera división, que era más que la segunda B, luego ascendimos, el primer ascenso que se hizo a segunda B, hicimos nosotros, en el 76-77, me parece, o 77-78, ahora no sé fechas, pero esa. Ese ascenso que fue bastante... A mí me tocó jugar con Santos también, con el de Zaragoza y tal, Bueno, pues que te queremos en un programa, para que vengas con otro, no ex del Tudelano, y nos cuentes un poco de lo que se vivió, y lo más importante de hoy, es lo que hemos dicho, es ese triangular, a lesbes, a Leti de Bilbao, o Sasuna, Club Atlético Sasuna, 12 de abril, 10 y media, en Villafranca, así que, pues gracias por haber venido, Gabriel, que vaya todo muy bien, que paséis un buen día con la familia, sobre todo apoyándola, y que aquí es vuestra casa, para cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo mismo digo, José María Mena, que muchas gracias por estar aquí, mucho ánimo, en ese día, que va a ser un poco duro, y esta casa también es tuya, un día te queremos aquí, para que nos cuentes, sobre el Tudelano también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya nos despedimos, y les vamos a dejar ese encuentro, como hemos dicho, encuentro que se jugó el Jueves Santo, y esa remontada del Tudelano, increíble, remontada, en los últimos minutos, los últimos 15 minutos, lo van a disfrutar. Muy buenas noches, y hasta el próximo martes. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina